¿Cómo va? Buenas noches Juli, buenas noches Gise, gusto de saludarlos en esta jornada. Y bueno, ya casi comenzando el fin de semana, pero con esta novedad policial que nos tiene en vilo desde el periodismo, de poder saber cuáles son los detalles que se pueden aportar minuto a minuto con respecto a esta novedad que apareció a media mañana aquí en el Valle de Bucó. Eso, Lean, podemos contextualizar un poco para aquellas personas que están sumando, están enterándose en este momento, sumándole los datos o últimos datos que tenés. Sí, por supuesto, porque cerca de las 11 de la mañana del día de hoy, viernes, se registró lo que fue un accidente o tal vez un intento de femicidio. Nosotros lo ponemos en incógnita todavía porque aún el fiscal Jorge Quiroga, quien está a cargo de la investigación, no recibe todos los resultados para conocer cuáles fueron los detalles en el marco de un encuentro amoroso, como bien ustedes lo indicaban también en los títulos. Se da esta situación que la verdad que deja muchas incógnitas y preguntas para muchos. Pero bueno, al fin y al cabo, saber de qué, la mujer ingresó a la guardia del hospital Starabelli cerca de las 11 de la mañana del día de hoy con una herida de bala dentro de su abdomen y que comprometía órganos muy importantes. Hablamos de el hígado, el vaso, el estómago y parte del diafragma. ¿Está en terapia intensiva? Sí, por supuesto, sigue en terapia intensiva. Ella está con un pronóstico reservado y estamos a la espera de cuáles serán los resultados que el fiscal Jorge Quiroga recibiría en estas horas. Leandro, esta mujer cuando ingresa al hospital, ¿les alcanza a decir a los médicos que había o se habría tratado de un accidente? Viste que es una de las versiones que están dando algunos medios y algunos colegas y bueno, lo exculparía al hombre de la otra acusación que es mucho más grave. ¿Sabés algo de eso? ¿Has escuchado de esa versión? Lo que hemos logrado compartir con algunos colegas, inclusive para poder llegar también a lo que es conocer qué datos se estaban abordando en su momento, es de que cuando ella es intervenida en primer lugar o tiene la primera asistencia dentro de la guardia del hospital, es que ella no refiere a haber sido herida por la otra persona. Entonces parece descartar esa situación, pero como esto siempre activa lo que es el protocolo por femicidio dentro de lo que es lo judicial, empieza a crecer el rumor y parece que ser al desvirtuarse un poquito, pero lo que bien conocemos nosotros cerca de las 12, 12.20 del mediodía cuando llegamos a lo que es el hospital Scarabelli, lo que bien sabíamos era esto, de que no había manifestado haber sido herida por la persona con la que había compartido la noche. Claro, ¿y cuál es la situación de esta persona con la que había compartido la noche o había estado en esta situación donde se da este disparo? ¿Es su pareja? ¿Se sabe si es una persona con la que estaba quizás saliendo o es una pareja? ¿Cuál es la situación de él ahora con respecto a la justicia? ¿No sé si está detenido o por averiguación? ¿Qué se sabe de la situación de él? Lo que se sabe hasta el momento es de que él se encuentra aprendido, en calidad de aprendido, aprendido. Aún no hay pruebas para detenerlo por la causa de posibilidad o lo que sea intento de femicidio en este caso, por eso se esperan todavía los resultados. Sí sabemos que él tenía como encuentros casuales hace un tiempo junto a la mujer, pero no eran una pareja formal, no eran ni cónyuges ni nada por el estilo. Parece ser que este era el estilo de relación que mantenían ya hace algunos días, por lo menos lo que manifestaban fuentes cercanas y lo que también inclusive él manifestó dentro de lo que fue esta aprehensión que tuvo que hacer por protocolo, ¿verdad? Leandro, en esa versión respecto a la cual ella le habría dicho a los médicos cómo fue, ¿se entiende que ella se disparó sin querer? ¿Que ella estaba manipulando el arma y se disparó sin querer? ¿O que él es quien la tenía y se le escapó el disparo? En principio lo que trasciende de Juli es eso, de que ella parece estar teniendo el arma en su poder y ahí es donde se escapa el disparo o mal manipulada el arma, por lo menos es lo que nos informa hace algunos minutos, nomás chicos les comento, el fiscal Jorge Quiroga y que mañana tendríamos más adelantos para conocer cómo avanza la investigación y cómo avanza la carátula de la causa puntualmente eso, ¿cierto? Porque en un momento a otro puede cambiar instantáneamente según los detalles y las pruebas, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Que también quienes están involucrados en esta situación, tanto ella como él, se le hace la prueba también esta de la pólvora en mano una vez que se ejecuta un disparo dentro de lo que es un arma de fuego. El barrio electrónico que le llaman. Exactamente. Entonces eso va a determinar mucho, Juli, eso es una de las pruebas más contundentes creo que el fiscal está esperando, a ver si la prueba da en positivo en él o en ella, entonces creo que ahí determinaríamos cuál es la carátula que llevaría la causa y la investigación a seguir seguramente. Muy bien. Bien, bueno, habrá que seguir, ¿no? Esperando más datos, sobre todo lo que pueda aportar, esperemos que evolucione justamente su cuadro, ¿no? De salud, de la mujer que está todavía en terapia intensiva tras recibir este impacto de bala y allí también que ella pueda dar su testimonio, Dios así lo quiera y también, bueno, lo que diga esta persona, ¿no? ¿Con la que estuvo? Por supuesto. ¿Por qué estaba esa arma ahí? No, porque estaba esa arma ahí. Totalmente. Se habló en un momento, chicos, también lo decíamos esta mañana, de calibre 38, se habló de calibre 22, por el daño que ha realizado y por, o sea, por lo que podemos llegar a tener como especialistas de la medicina, no hay nada preciso aún todavía, desde la justicia que haya dicho de un calibre 22 y un 38, no se sabe todavía. Bien, sabemos que está en el marco, es probable, lo más probable es que esté en el marco de que no tenga documentación el arma, de por qué el arma llegó, justamente lo que decís Gise también vos con este punto, muy importante, porque esto también agregaría lo que es un agravante dentro de la situación, que es tenencia ilegal de armas, recordemos que también es una causa que es probable que también se pueda imputar. Veremos qué pasa con eso. Te agradecemos mucho la información. Un abrazo grande, Leandro. Gracias.